Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Señor me tienes ante tu presencia con dulce voz a ti yo clamaré escucha buen Señor mi oración que te ofrezco en ti me gozaré Señor Jesús a ti mi vida entera rendiré tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre oh Señor Jesús ungeme y hazme dosis como tú quieras tómame y dame fuerzas para seguir tu camino oh Señor Jesús ungeme y hazme dosis como tú quieras tómame y dame fuerzas para seguir tu camino oh Señor Jesús y hazme dosis y hazme dosis y hazme dosis y hazme dosis Señor me tienes ante tu presencia con dulce voz a ti yo clamaré escucha buen Señor mi oración que te ofrezco en ti me gozaré Señor Jesús a ti mi vida entera rendiré tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre oh Señor Jesús ungeme y hazme dosis como tú quieras tómame y dame fuerzas tómame y dame fuerzas para seguir tu camino oh Señor Jesús ungeme y hazme dosis como tú quieras tómame y dame fuerzas y dame fuerzas para seguir tu camino Señor queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí gracias Dios tan cierto como el aire que respiro alabado seas tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo Espíritu de amor sopla Espíritu se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor con el tiempo salienta el sol se siente su Espíritu de amor santo, 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 santo mi corazón me adora mi corazón solo sabe decir y adoramos oh Dios porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí se siente su presencia siento como el aire y tiene un respiro alábalo siento como la mañana se levanta el sol tan siento que cuando le hambre no puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí tan siento como el aire y tiene un respiro tan siento como en la mañana se levanta el sol tan siento que cuando le hambre no puede oír ven Espíritu Santo su Espíritu está aquí llena la fada en la tierra se siente su presencia entre nosotros Él es que nos alienta y malplica hoy recibe su Espíritu de amor santo, santo, santo santo, 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 santo Espíritu de Dios, lléname vida, lléname alma, lléname ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu presencia. Lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Espíritu de Dios. Lléname, lléname por tu bondad. Gracias por ver el video. 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 Vamos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos salen. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, Señor. Amén. No terminas que caigamos en tentación, oh Señor. Y no nos dejes caer en tentación. Y no nos dejes caer en tentación. Señor me tienes ante tu presencia. Gracias por ver el video. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré, Señor Jesús. Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor Jesús, fújeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Amén. 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 Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo hoy a ti ho generado. ¡ Duncan! ¿Yo mí hará padre, él míarna v FM! Son palabras proféticas. Ellas hablan de Dios que es Padre en el sentido más alto y más auténtico de la palabra. Dice Isaías, Señor, tú eres nuestro Padre. Dice Isaías, Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre. Dice Isaías, Señor, tú eres nuestro Padre. El Señor me ha dimenticado. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. E' significativo che nei brani del profeta Isaías la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre d'Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Gesù Dio non è solo il Padre del Dio, ma il Padre del Dio. Gesù Dio non è solo il Padre di Dio, ma il Padre del Dio, ma il Padre del Dio. ¡Gracias! 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 sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos. Ansia eterna, de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. En el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 16, se nos narra lo que le sucedió a Pablo y a Silas, cuando estaban en la cárcel. Dice la palabra que comenzaron a cantar himnos a Dios. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Y las cadenas cayeron. En este momento, sé que estás atravesando circunstancias muy difíciles. Sé que el enemigo te está tentando muy fuerte. Sé que estás atravesando adversidades. Quizá como Pablo y Silas, viviendo tu cárcel. No te angusties. No te desesperes. Comienza a cantarle himnos a Dios. Y esa puerta de tu cárcel se va a abrir. Y esa cadena va a caer. No te angusties. En este momento no pienses en tu problema, sino en la solución que es Cristo. No pienses en tu enfermedad, sino en aquel que da la salud que es el Señor. Después se abrirán las puertas. Después caerán las cadenas. Ahora alaba, bendice, glorifica el nombre del Señor. Dilo con nosotros. En adoración. Llena la alabanza. Llena la alabanza. Este canto es para ti. Este canto es para ti. Santo Dios. Este canto es para ti, Señor Jesús. Dilo. En adoración. Él está aquí. Él está aquí. En adoración. Esto es para ti. Este canto es para ti. Este canto es para ti, Señor Jesús. Dilo. En adoración. Y en alabanza Este canto es para ti Santo Dios Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús Alábalo, bendícelo En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Santo Dios Este canto es para ti Alabado seas Jesús Este canto es para ti Señor Jesús En este momento Si quieres cierra tus ojos Y ponte delante de Jesús Que está expuesto solemnemente En la hostia consagrada El Señor sabía Que ibas a necesitar De nuestra oración El Señor sabía Que en este momento Tendrías necesidad De estar delante de Él Por eso Suelta la lengua Abre tus labios No te avergüences Alaba Bendice Glorifique el nombre de Jesús En adoración En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Alademos al Señor Este canto es para ti Bendigamos a Jesús Este canto es para ti Señor Jesús Exaltemos su presencia En adoración Y en alabanza Y en alabanza No estamos tanto sin desazos Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Démosle al Señor Este canto es para ti Elevamos nuestra voz Este canto es para ti Señor Jesús Te exaltamos Te exaltamos Te glorificamos En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Sí Señor Este canto es para ti Señor Jesús No importa como te encuentres Quizá enfermo Quizá angustiado Y preocupado En este momento Ahí donde estás Únete a nosotros Porque hay poder En la alabanza No te quejes De tu enfermedad No te quejes De tu problema No te quejes De las circunstancias Dios Dios tiene un proyecto De amor Para ti Quizá te cueste Alabar Bendecir el nombre De Jesús Pero así Con sencillez Únete a nosotros Despacio Cántale Cántale En adoración Dilo Y en alabanza Y en alabanza No tengas miedo Dios está contigo Este canto es para ti Dios te está fortaleciendo Este canto es para ti Dios te está animando Este canto es para ti Señor Jesús En adoración Dilo En alabanza Este canto es para ti Santo Dios Este canto es para ti Bendito seas Este canto es para ti Señor Jesús Alábalo En adoración Santo eres Señor En alabanza Este canto es para ti Aleluya Este canto es para ti Gloria a Dios Este canto es para ti Señor Jesús Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Sincronización Amén. Amén. «Io li sarò Padre, Egli mi sarà figlio». Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è Padre, nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, «Signore, Tu sei nostro Padre, No somos argila Y tú, Él nos da forma Todos nosotros somos obra de tus manos Sion ha dicho El Señor me ha abandonado El Señor me ha olvidado Si dimentica forse una donna del suo bambino Anche se ci fosse una donna Che si dimenticasse Io invece non ti abbandonerò mai È significativo che nei brani del profeta Isaia La paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini Riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele Il Padre degli uomini Ma il Padre suo Il Padre mio Il Padre mio Pane mostrum cotidianum Da nobis odie Ed imitten nobis levita nostra Si cuderno nostri vittimum Dei vittoribus nostri Ed nero si duca In tentazione Sed liberano Dio si ammano Si cuderno 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 En el libro de los hechos de los apóstoles En el capítulo 16 se nos narra lo que le sucedió a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel Dice la palabra que comenzaron a cantar himnos a Dios y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas cayeron En este momento sé que estás atravesando circunstancias muy difíciles Sé que el enemigo te está tentando muy fuerte Sé que estás atravesando adversidades Quizá como Pablo y Silas viviendo tu cárcel No te angusties, no te desesperes Comienza a cantarle himnos a Dios Y esa puerta de tu cárcel se va a abrir Y esa cadena va a caer No te angusties En este momento no piensas en tu problema Sino en la solución que es Cristo No pienses en tu enfermedad Sino en aquel que da la salud que es el Señor Después se abrirán las puertas Después caerán las cadenas Ahora alaba, bendice, glorifica el nombre del Señor Dilo con nosotros En adoración Llena alabanza Llena alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Santo Dios Este canto es para ti Señor Jesús Alábalo En adoración Él está aquí Él está aquí Llena alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús Alábalo Bendíselo 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 En adoración En adoración En alabanza Éste canto es para ti Para mí Santo Dios Este canto es para ti Alabado seas Jesús Este canto es para ti En este momento, si quieres, cierra tus ojos Y ponte delante de Jesús, que está expuesto solemnemente en la hostia consagrada El Señor sabía que ibas a necesitar de nuestra oración El Señor sabía que en este momento tendrías necesidad de estar delante de Él Por eso, suelta la lengua, abre tus labios, no te avergüences Alaba, bendice, glorifique el nombre de Jesús En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Bendigamos a Jesús Este canto es para ti, Señor Jesús Exaltemos su presencia En adoración Y en alabanza Este canto es para ti, Señor Jesús Debemos al Señor En adoración Y en alabanza Este canto es para ti, Señor Jesús En adoración, en alabanza Este canto es para ti, este canto es para ti Este canto es para ti, Señor Jesús No importa como te encuentres Quizá enfermo, quizá angustiado y preocupado En este momento, ahí donde estás Únete a nosotros, porque hay poder en la alabanza No te quejes de tu enfermedad No te quejes de tu problema No te quejes de las circunstancias Dios tiene un proyecto de amor para ti Quizá te cueste alabar, bendecir el nombre de Jesús Pero así con sencillez, únete a nosotros Despacio, cántale En adoración, en alabanza No tengas miedo, Dios está contigo Dios te está fortaleciendo Dios te está animando Dios está contigo En adoración, en alabanza Este canto es para ti, este canto es para ti Bendito sea Bendito sea Bendito sea Este canto es para ti, Señor Jesús Alábalo En adoración Santo eres, Señor En alabanza Este canto es para ti Aleluya Este canto es para ti Gloria a Dios Este canto es para ti, Señor Jesús Señor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Llena mi vida 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 Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmoso es alabarte muy de mañana Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Que hermoso es alabarte muy de multiply ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!